Hay un personaje que se llama Otis, la vaca, que es una serie que yo hacía para Nickelodeon que se llama La Granja. Ese personaje era muy loco, demasiado loco, porque él manejaba, era descontrolado con sus emociones. Entonces, tan pronto estaba triste como estaba alegre, como lloraba, como reía, como bien, entonces era yo tener que... ¡Oh! ¡Hola! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡No! Entonces, una locura todo el tiempo, pero fue demasiado rico porque aportó mucho también a mi manera de actuar y de hacer las cosas. Rick es muy complicado porque Rick, primero, tiene una voz rasgada que hay que mantener a todo el tiempo, combinada además con los eructos que él suelta cada vez que le da la gana, ¿no? Y en medio de una frase lo suelta y ahí yo tengo que empezar a buscarlo de donde no lo tengo, ¿no? Y la otra cosa es que, bueno, que es muy variante, ¿no? No se sabe qué va a pasar con él. Ahora, hay personajes también que cantan, por ejemplo, Parche el Pirata es un personaje bien complicado también, porque además también tiene esa voz rasgada. El Dr. Eggman de Sonic Boom fue un gran personaje que también exigió mucho de mí y que era muy divertido. Entonces, era como que mantener esa voz dura, pero que fuera de comedia todo el tiempo. Entonces, es rico. Yo digo que cuando uno se siente exigido como actor, eso es lo mejor. Porque sacan lo mejor de uno. O por lo menos se trata. No, gracias a ti.